Subarum Fest Subarum Fest Subarum Fest Subarum Fest Subarum Fest Bueno amigo de Automast, quiero comentarles que tenemos nuestra campaña Subarum Fest que inicia a partir del 10 de julio hasta el día 21 tenemos precios exclusivos desde 18 a 9.90 bonos de hasta $5.500 y tenemos 3 opciones de beneficios para que el cliente pueda elegir para las versiones de entrada tenemos un pack de accesorios para que el cliente elija y equipe su auto y se vea mucho mejor y para el resto de unidades tenemos dos opciones tenemos seguros por un año el seguro vehicular por un año o tenemos mantenimiento gratuitos hasta los 15.000 kilómetros tenemos una empresa, sedán o Sport que parte en 18 a 9.90 tenemos nuestra XB que es uno de los modelos más comerciales de la marca que parte en 23 a 9.90 y de ahí si quieren una SUV un poco más grande como la Forester parte en 27 a 9.90 todos nuestros modelos toda la gama de versiones viene full equipo vienen con 5 estrellas de seguridad 7 airbag pantalla touch cámara de retroceso todas vienen con el ADN característico de Subaru un motoboxer unido con el Symmetra que te da mucha estabilidad mucho control y posterior de ello pues tenemos el BDC que es un sistema dinámico de control y bueno las 5 estrellas que te comentaba en toda nuestra gama de modelos sin ninguna excepción tenemos una unidad de negocio que se encarga exclusivamente de la toma de autos en parte de pago aceptamos todas las marcas todos los kilometrajes dependiendo de los rangos vamos brindándole diferentes opciones a los clientes y por otro lado también tenemos intermediación con el Banco Continental con el Banco ESP con Santander y con MAP para que el cliente que quiera financiar una parte del auto pues también lo pueda hacer directamente con nosotros y acceder a beneficios exclusivos por hacerlo tenemos la garantía de 5 años o hasta 100 mil kilómetros lo que suceda primero la verdad que toda la gama y todas las versiones que traemos al Perú son directamente importadas de Japón toda la gama es en por ciento japonesa con la garantía y respaldo de fábrica es una marca que tiene una excelente aceptación un excelente porcentaje de renovación por el excelente servicio que tienen acá los precios que son super accesibles y sobre todo los mantenimientos que son cada 7.500 kilómetros tenemos horregos extendidos hasta las 8 de la noche de lunes a domingo tenemos toda la red de tiendas a nivel nacional tenemos Tacna, Arequipa en Lima tenemos 7 puntos de venta y en Trujillo también tenemos hoy en día un stand en Motroplaza que gustosamente los atenderemos hasta las 8 de la noche incluso pueden programar pruebas de manejo en el punto de venta que ustedes deseen se encontremos en la Malta en las 3 de la noche hasta las 8 de la noche se conectan con la Carla